Buen día, Matías Arrieta. Venga, súmese a esta mesa gigante de siempre juntos. Buen día, buen día para todos. Lamento cortar el clima. ¿Por qué? Voy a ser el que genere indignación y bronca en este momento. Ya van a ver en un ratito en las páginas web de Cadena 3 Argentina a un nene de un año y medio, repito, un año y medio, manejando una moto en la vía pública. Es un bebé, casi no es. Es casi un bebé. Que podés usar en vez de nene un bebé de 18 meses. Que encima es bastante más grande, o sea, para lo que uno tiene como referencia a un nene de un año y medio, parece más grande. No quita la gravedad del hecho. Un año y medio manejando una moto. Con su papá sentado atrás. Pero su papá sin las manos en el manubrio. Saludando a otro que va en otra moto al lado. Iba a decir otro pavote. Dios mío. En otra moto. Filmándolos. Y el padre haciendo con los dedos y los pulgares para arriba, mientras el nene se queda a cargo de la conducción de la moto. Es gravísimo. Pero para que tengan una idea, y luego lo van a poder corroborar en la página web de Cadena 3 Argentina, no es que así fuera que hicieron 10 metros, 20 metros. Están yendo a toda velocidad, cruzando esquinas, manejando por la vía pública. Esto se viralizó prácticamente en el momento, y la municipalidad de Rafaela hizo una denuncia policial, tratando de poder dar con el sujeto en cuestión. Exactamente. Pudieron identificarlo. No lo pudieron detener. Ya no estaba en la casa. Cuando lo fueron a buscar, la moto ya estaba guardada dentro de la casa. Tampoco la pueden retirar si no es con una orden de allanamiento y con un pedido de la justicia para hacerlo, para secuestrarlo. Pero lo cierto es que lo tiene identificado. Mariana Arias, coordinadora de protección vial y comunitaria de Rafaela, así le contaba a Cadena 3 este hecho que indigna a la ciudad de Rafaela, y que seguramente va a indignar a todo el país cuando lo vean en cadena3.com. Tomó conocimiento de la noticia a partir de una comunicación del intendente Leonardo Diotti, también intranquilizado obviamente por el tema. Y bueno, y acudimos al lugar, a acertos de dar una respuesta. No logramos en ese momento divisar al conductor, pero sí logramos identificarlo a través de Instagram. Y a partir de ello, bueno, con diálogos con vecinos, un poco temerosos, porque es una familia conflictiva. No puedo dar mayor detalle de nombres y demás, porque obviamente se encuentra causado vía judicial. Logramos detectar el tema de la dirección concreta, donde sí estaba la moto. Ya en ese momento estaba depositada en el interior de la propiedad, por lo cual nosotros no podíamos actuar. La policía tampoco, sino una orden, y lo único que quedaba era formalizar el procedimiento a través de una denuncia. Que tengo entendido, es lo que hicieron finalmente. Sí, sí, sí. Como representante del municipio, acudí a la seccional primera y expuse la situación. Habiendo, bueno, obviamente identificado a la persona, y con datos suministrados por vecinos del lugar, que corroboraron la identidad y la dirección de la persona. La tipificación del delito, el delito en cuestión, ¿cuál sería? Conducción peligrosa. Bien. La verdad que atentaron no solamente contra la vida de las dos personas, que hablamos de un menor, la información que trasciende es que tiene un año y medio. ¿Un año y medio? Un año y medio, una locura absoluta. Y no solamente ellos, sino que pusieron en riesgo a todos los vecinos del lugar. Claro. Incluso nosotros, el cuerpo de inspectores, más allá de que está abocado al tema de la seguridad, los controles recurrentes, no lo hubiéramos podido hacer absolutamente nada, porque la idea no es exponer a un riesgo mayor a una criatura de sedad. Como fregase algo así. No, 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 es imposible. Tampoco podríamos haber identificado el rodado, porque no tenía patente, no tenía ningún elemento de seguridad. Y pero como si fuera poco, ni el padre, ni el hijo, con casco. Ni hablar. Dudo que haya tenido frenos la moto, porque la verdad que en el aspecto estructural dejaba mucho que desear. ¿Alcanzó a decir algo este sujeto? ¿Cuando fue el procedimiento? ¿Tuvieron conocimiento de qué es lo que dijo? No, no. Logré hablar con un familiar solamente para corroborar el tema de la dirección, pero no se lo logró detener a él. Bueno, hasta ahí parte de lo que nos decía la funcionaria de la Municipalidad de Rafaela, realmente es indignante. Uno tiene, quizás, no sé chicos, ustedes, se fue cobrando conciencia con el paso del tiempo, pero uno tiene la imagen de que cuando éramos chicos, por ahí, algún mayor te sentaba en la falda para manejar el auto, y hacía algo que no estaba bien, pero era, si se quiere, en otros tiempos más común. Ahora, la locura, la locura a la que sometieron a esta criatura, de un año y medio, dejándolo al mando de la moto, mientras los mayores se filmaban y saludaban. Y repito, no tengan la imagen, no crean que es alguien que hizo 10 metros para probar, hacer un chiste, y nada más. Vas cruzando calles y esquinas y esquinas y esquinas. Una locura en cadena3.com. En un ratito, esa imagen que nos ha contado perfectamente y muy gráfica Matías Arrieta.